No quiero tirar, tío. Qué tenso estoy, tío, qué tenso estoy, qué tenso estoy. Vamos para allá. No quiero tirar, tío. Primer multivacío, vamos. Perro, dame suerte. ¡Hoc! ¡Marquita! No me habéis ni esperado, tío. ¡No! Segundo vacío, vamos. Marc, Marc, Marc. Marc, vas muy deprisa, Marc. Venga, ¿te haces también vacío? No, Marc. Ese no viene vacío. El mío, el primero. ¡Dorito, me cago en tu puta madre! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No puedo parar! ¡Aaah! ¡Mamá, ayuda! ¡Hola! Sí, bien. ¿Habréis visto el multi de Derieri? Porque sí, esto va una semana tarde. ¿Habréis visto el multi de Derieri con el cual he tenido que hacer este equipo? ¡He vuelto a hacer trampas y estoy orgulloso! ¡No se puede jugar a este juego! De verdad, este juego me va a reventar. No puedo. Y de hecho, olvidaos totalmente de que vaya a hacer el one shot. Porque esta sería Derieri y se va a llamar así. Del banner de Arturo. Me niego. No. Ya visteis el multi. Y si no lo habéis visto, echadle un ojo. Me niego. Me niego totalmente a jugar. De hecho, igual os dejo una imagen por aquí de lo que fue el mundo. No lo hago. No lo pienso hacer. Así que el banner de Arturo no cuenta. ¿Por qué? Porque no gasté diamantes. Así que me puedo liberar, ¿vale? Lo haremos con el Lost Vein. Ojalá Lost Vein en el primer multi. Sería un gran detalle. Pero bueno. Estoy aquí con Mark y con Yonki. Hola, guapos. La última vez también me ayudaron ellos. Y este va a ser el equipo. Y sí, he hecho trampas. Me salió Meliodas SR azul. Y estoy utilizando un Demon Meli rojo. Pepe, ¿pero qué hace? Me da igual. El Engraving es el mismo. Así que me tocáis el pito. Me salió un Houser SR. Creo que fue el verde. O el azul. No me acuerdo. Me he puesto el Houser. El otro. Porque no pienso subir al otro Houser. Me niego. Al menos de momento. Obviamente poco a poco los iré subiendo a todos. Y los únicos dos que he respetado ha sido Tuigo. Y nuestra amiga la Jerico. Que la tenía al 80 ya por el boss. Así que, bueno. No me ha dolido tanto. Vamos a perder partidas, gente. Vamos para allá. A ver. Objetivo. Es que yo te prometo que con ganar una. O sea, no pido más. Una. Soy gigafeliz. Pero gigafeliz. ¿Soy un spammer de Monorred? Sí. Yo creo que sí. Ya que si te trampas deberías haberte puesto el Demon Meli. El azul. Pero, ¿qué pinta Demon Meli aquí? Supongo que es mejor que el rojo, ¿no? Pero, ¿qué pinta aquí? No sé. A ver. A ver que nos enfrentamos. Vamos para allá. Estaba diciendo este señor. Wow, free win. Joder, qué bien. ¡Eh! ¡Se ha odiado el equipo! ¡Ganamos! Pobre sucio. Cuidado, eh. Cuidado. Vale. También hay que tener en cuenta que durante esta semana, como tenemos las normas estas especiales, pues el hecho de que me enfrente a un team de perforación no me va a doler tanto. Pero bueno, vamos a ver. Me cargaría lo antes posible a Arturo, ¿verdad? Yo creo que tal Jericho es la que carrea aquí, en plan. Ay, que he quitado los efectos de sonido. Ahora los pongo. No debí meterle estas dos cartas. He troleado. He troleado. O sea, joder. He troleado mucho, tío. Estoy muy nervioso. Respetadme, ¿vale? Que me he puesto nervioso. He visto que no tenía equipamiento. He visto que tenía chances de ganar. Y me he puesto muy nervioso. Pero bueno. Confiad. Va a tener buffo de tres. Vale. Eso es más bot, hermano. Yo me alegro, eh. Aún así la Jericho mira como sufre. Pero bueno. Si tengo que ganar contra un bot. De verdad que lo acepto, eh. Sacamos la ulti de Jericho. Y tiramos supongo que esta también. Vamos para allá. Va a ser este el one shot. Más increíble de historia. Yo digo sí. Deberías hacer con el Arturo, eh. ¿Cómo? Deberías jugar con el equipo Arturo. Con el que salió en el multi. Me niego. Me niego. Lo que salió. A ver. Creo que está una captura por la llamada. O sea. Es totalmente imposible hacer un equipo con este. ¿One shotearé? No lo tengo yo tan claro, eh. Voy a cargarme a este. Pero yo no sé si me one shoteo al Gouzer, eh. Como pierda esta partida. Que sí, hombre. Que combinada. Que sí, hombre. Vaya. ¡Pégale a Gouzer! ¡Pégale a Gouzer! ¡No! ¡No! ¡Qué hostia! ¡Qué taller, hijo! ¡No! Que ni contrapagan, amigo. ¡Ay! No, no comas mucho daño, por favor. Vale, estamos bien, estamos bien. Somos giga-tankis, gente. También es cierto que el hecho de que no tenga equipamiento por la barra. Lo estoy equipado. No, no la tienes. ¡Cállate, Yonki! Si soy el mejor, se dice y ya está. Somos buenísimo. Que vayas a ganar algo esta serie. Ya, la hemorragia. La hemorragia. Buah, el escanor me va a explotar algo, está claro. Mete el full, mete el full. ¿Voy fuera por escanor? No, full por el king, full por el king. ¿Yonki, crees que lo mato? Sí. Pero con arias no, que no metes. Pero es que es... Es lo único que... O sea, no te... Es obligatorio, ¿no? La hemorragia. La hemorragia no pega tanto. ¡Oh! ¡Guau! Que no lleva equipo el cabrón. ¡Que te calles! ¡Que soy buenísimo! Vamos a ganar una partida. Joder, qué bien. Qué feliz. También es cierto que no estamos en campeón. La última vez que hicimos este vídeo lo hicimos en campeón, creo. Creo que sí. Sí, me suena que sí. Pero vamos, que... Que da totalmente igual. O sea, que... Que soy buenísimo, gente. Soy buenísimo. Pepe, pero ¿qué haces? ¡Has hecho ganas haciendo trampas! ¡Has cambiado los personajes, tal! El tío lleva equipo... El que carregó es el original. Que fuera Jericho. Maravilloso, tal cual, ¿eh? Tal cual. Porque el... Lo que viene a ser el Gouzer... El Houzer, perdón. No ha hecho gran cosa. Y la carta estrella, que es el Meliodas, no ha llegado ni a salir. Que por cierto, a Meliodas lo llevo con ataque y daño crítico. Porque recordad que cuando sale... Ya viene con su carga de la pasiva y tiene un 100% de crítico y está bastante bien. Voy a poner los efectos de sonido. Y vamos con la siguiente partidita. Es que los quité para poner ahí full... Full despacito. Bueno, vamos para allá. Siguiente partida, por favor. Otro sin equipamiento. Sería bastante bonito, la verdad. Sería bastante, bastante bonito. Fiesta. ¿Tienes comida hecha? ¿Qué pena no estar en maestro para que me toque contra ti ahora mismo? Me lo pasaría tan bien. You had one job, tío. Una de cal y una de arena. A ver el turbo wallet que me enfrento ahora. ¡Le habría ganado! ¡Le habría ganado! ¡Le habría ganado, tío! ¡Qué rabia! ¡Soy subnormal! ¡Soy subnormal! ¡Soy subnormal! Este está ahí viendo... Este que va con el... Con el team para hacer counter a... Imagino a ver Yeri. ¿Qué hace? ¿Qué es esto? ¿Qué hace? ¿Qué pasa? Buah, le va a hacer focus a la Yeriko. ¡Buah! ¿Qué hago aquí, tío? ¿Dónde vas? Pero es que solo lo puedo pegar con Yeriko y Yeriko me la va a matar, tío. Espera, le doy todo y que después entra ahora en meriodas. ¿Cómo ponemos rayos? Hago esto, esto y esto, ¿no? Sí. A ver que ahora entra en meriodas mamadísimo, tío. ¡Vamos, Twigo! ¡Tú pues, compañero! ¡Reviéntase, tío! ¡Por favor! ¡Ya! ¡Joder! Antes estaba bastante más mamado. Vale. Teniendo en cuenta que Yeriko va a morir, nos robamos dos cartas. A ver si tenemos suerte y nos robamos dos cartas del... ¿Puedes sacar ulti de House menor? Sí. Vale. Obviamente Yeriko y yo... ¡Joder, macho! ¡Qué tonto soy, tío! Era la partida. Vale. Bueno, puedo sacar la ulti igualmente. Sácala igualmente. Vale. Vale. Y ahora es una de Twigo y las... Y... Y esta de... Twigo y un italeje de... Exacto. ¡Cuidado, eh! Con la bobería, cuidado, eh. Que lo matas ya casi. ¡Cuidado! Que la hemorragia igual acaba. Que sepáis que no lo mataba a posta porque le entraba la ulti de... De Merlin. Por favor, no tengas más congelares. Sería un detalle. ¿Te tirara de Lilia? No tira de Lilia. Estreijar, eh. Otro congelar. ¡Pero puedes parar! ¡Quiero jugar! ¡No puedo jugar, tío! A ver, Escanor se va al pozo. Pero es que posiblemente también... ¿Vale? Vale. Cuidado. Esto lo matas. No puedes hacer nada con... Y ahora tiro... Tiro esto y ya. Tienes... ¿A la Merlin no? Sí, supongo que sí. ¿Lo matas seguro con eso? Vamos, yo confío. Tuigo. Gracias. Hombre. No me va a fallar a mí. Buen capón, eh Meliodas. Buen capón. Así me gusta. Cuidado. ¿Será este el team imbatible? Sí, bueno. Poco se habla. Sí, era bueno. En Meliodas se va con la ulti de Merlin, pero bueno. A ver, poco se habla de que... Realmente estoy... Estoy plantando cara sin comida y todo. Pero también es cierto que esta gente, por lo visto, no es muy competente, ¿no? El tuigo lo tanquea. Yo lo tengo controlado. El tuigo lo tanquea. Está... Está mamadísimo. Y que no he podido tirar... ¡Pare ya! No puedo jugar. ¿Qué pasa? Tío, tengo muchas cartas. Tira la ulti, tira la ulti, que te vuelva. Joder, que asco. ¡Pum! Por la puta cara. WTF. Ojo, cuidado, eh. Que se va la Merlin, eh. No, no. Vale, no. Vale, no, bro. Worth, Worth. Ya no está el king. ¿Vas a pegar una opción? Sí, sí, sí. Tenemos esto. Quema. Exacto. No, quema primero. Pero si no es quemar, es el otro. No sé, es que no la tengo. Vamos, Meliodas. Confío en ti, eh. No lo va a matar ni de coña. Si la mata. Sí, la mata, la mata. Sí, desde lejos. Tío, mola jugar PvP así. Mola jugar PvP así. A ver, contra gente así, sí. Ya, la verdad es que si estuviese jugando contra gente muy gorda, estaría llorando sangre. Eso es cierto. Me estuviera enfrentando yo a esos en platino, ¿sabes? Ni en oro tengo yo eso, tío. Lo mata. Yo creo que sí. Sí, sí, sí. El capón de single me te cae. Sí, 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 sí. Pero te bajas un 3-0, tío. ¿Te imaginas? En esta me he hecho comida, eh. Full try hack. Lo queda divertido así. Oye, pues a mí, yo me lo estoy pasando muy bien, eh. Yo sé que la gente no se lo estará pasando tan bien, que prefiere verme sufrir. Pero joder, está guay, está guay. Vamos por allá. Siguiente partidita, la última. Vamos a dejarlo por ahí. Yo creo que tres partiditas por vídeo está bastante bien. Y estaríamos en positivo. O sea, que yo me voy bastante contento, la verdad. Va, por favor. Otro señor que no tenga muy buena idea, por favor. 181k. Es que yo, un campeón, me suelo enfrentar a gente de más de 200 solo. O sea, únicamente. No bajan de 200 nunca. Entonces... Joder, jugar aquí en maestro es una maravilla. Ahora es cuando me cuela el de 200 y pico cash, seguro. Seguramente. Se atiende ese. Ahí está, tío. Ahí está, tío. Bueno. ¡No! Encima cuatro. Me va a quitar muchos puntos. Joder. ¿Puedo robar una... O sea, ¿puedo hacer un robo distinto en alguna partida? En las tres he robado lo mismo. Claro, que no me quejo, ¿no? Pero teniendo en cuenta que le están haciendo un focus al Ayérico acojonante... A ver si ahora hacen focus al Houser, por ejemplo. Buah, hermano. Te van a volar a Ayérico. ¡Cállate! No, ya me salió mala suerte. Sí me gusta. Pegadle a Houser. Yo prefiero jugar con Ayérico. Me gusta más. ¿Hola? Saco ulti de la Ayérico. ¡Que me acaba de partir en dos! Me va a quitar ulti con Lilia y Mogatín te arriesgo. Confía que no robo. Y otra vez contra el mismo, en serio. Confía, confía, confía. A ver, se van muchas cartas. Se van tres cartas de Houser. Pero esta no es la ulti dual. Esta Ayérico no tiene ulti dual, ¿no? No. Ojalá, no se falta de que te quite ulti, eh. Es que claro... Que te vayas al carrer, dice. No puedo aprovechar ni el burn. Porque este tío se lo ignora. Pero claro, ¿qué hago? Pero es porque no tienes la otra que pega más. No te creas, eh. Claro que sí, que Lilia tiene 100% de crítico. Supongo, a ver. Tienes razón. Tenga un poquito más, sí. Bueno, era demasiado bonito para ser verdad. Vale dos de tres. A ver, disfruta porque no te va a volver a pasar esto. O sea, yo no me esperaba ni muchísimo menos en esta serie ganar una partida. A ver, no se le salgan los Vayne a primera y te ganes el hate de toda la comunidad, no vas a volver a ganar. No es que le salga los Vayne o no, le va a salir un Meliodas y va a decir... ¡Es un Meliodas! ¡Puedo usar el los Vayne! 25 puntos. A la mierda del trabajo de esta tarde. Pero bueno. Lo voy a dejar por aquí. Yo creo que ha quedado divertido, obviamente. No sé, me alegro de haber ganado un par de partidas. La primera contra un pobre que se le olvida equiparse. Y la segunda, pues bueno, ha estado bien. Ha estado bien. Sin echarme comida y todo. Full try, hija. Así que nada. Lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os hayáis pasado bien. Recordad que va a haber un one shot por cada banner. El de Arturo no cuenta. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!